Que se relamen las copas de una botella Dignidad para el progreso, ese legado del EVE Nacional Sandino cuya vigencia asegura a los diputados está vigente en nuestros días 4 de mayo, día en que quedó señalado el camino hasta nuestros días para construir una patria totalmente libre, digna, sin intervenciones con soberanía y con autodeterminación Los legisladores explicaron algunos datos históricos sobre el origen del Día de la Dignidad Nacional Sandino decía, dirán que soy pequeño para la obra que tengo emprendida pero mi insignificancia está sobrepujada por la altivez de mi corazón yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso que todos lo hagan yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no morir como esclavos En la sesión especial se entregaron reconocimientos a trabajadores de la Asamblea Nacional quienes cumplieron 30 años de laborar en el Parlamento Pablo López, TV Noticias ¡Gracias!